Han transcurrido 8 días y ya tenemos los primeros resultados, amigos, de nuestra germinación de semillas de calabaza o zambumba. Así que no te pierdas el video completo. Entonces, amigos, acá ya tenemos los materiales que vamos a utilizar para hacer este proceso. Como estamos viendo, tenemos un macetero con tierra, las semillas de zambumba y el agua, amigos. Entonces, dicho esto, ya vamos a proceder con el proceso de germinación. Entonces, le vamos a aplicar ya o poner las semillas en nuestro macetero con tierra, una por una, como lo estamos haciendo en el video. Entonces, así de esa manera, vamos a facilitar el proceso de germinación más rápidamente. Entonces, amigos, como estamos viendo, ya estamos poniendo una por una nuestras semillas en nuestro macetero con tierra, amigos, como estamos observando. Entonces, ya una vez puestas nuestras semillas en nuestro macetero, le vamos a agregar un poquito más de tierra, para que así curan todas las semillas y sea más pronta nuestra germinación. Entonces, ya acá ya han cubrido todas las semillas. Aplicamos el riego, amigos. Entonces, de esta manera, estamos llevándolo a cabo el proceso correctamente. Entonces, ahí estamos aplicando el agua. Entonces, nos quedaría de esta manera. Acá tenemos ya, amigos, los primeros resultados al transcurrir ocho días. Estos son los primeros avances. Ya, como podemos observar, ya nuestras semillas han tenido una germinación exitosa. Y ya podemos demostrarles a cada uno de ustedes los primeros resultados. Entonces, amigos, también les vamos a mostrar un avance ya más de nuestra germinación. Un proceso más avanzado. Entonces, acá ya estamos, amigos, viendo cómo nuestras semillas de zambumba o calabaza ya están más germinadas. Ya acá están al 100% germinadas. Ya están en un proceso de crecimiento. Como pueden observar, les hemos demostrado a cada uno, paso a paso, cómo hacer esta germinación. 100% fácil, 100% efectiva. Para que lo puedan aplicar en donde ustedes radiquen, amigos. Ya que este proceso es sumamente fácil. Como podemos observar, 100% efectivo. Dicho esto, amigos, les invito a suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Y así no se pierden nuestro siguiente video que estaremos subiendo a continuación al transcurrir los siguientes días. Entonces, bendiciones para cada uno de ustedes a ponerlo en práctica. ¡Gracias!